La alza del combustible afectaría considerablemente el bolsillo de los peruanos. Esta vez serían los pasajes aéreos los que aumentarían su precio debido al elevado valor del petróleo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo señala que el alto precio de petróleo generaría un impacto en los costos de los vuelos, pues las aerolíneas no podrían asumir este incremento. Carlos Canales, presidente de Canatur, expresó que es importante considerar habilitar el Fondo de Estabilización del Combustible para evitar que el sector turístico se vea afectado con este incremento al precio del petróleo. Acá se tiene que habilitar el Fondo de Estabilización del Combustible. Era un fondo que ayudaba a que estos incrementos internacionales que a veces está por el tema del petróleo o en nuestro caso por un incremento de impuestos puedan no afectar a las empresas formales que brindan servicios de transporte, ya sea aéreo o terrestre, ya sea de personas o de mercancías. Y justamente eso que fue quitado, ese Fondo de Estabilización del Combustible, con el gobierno del señor Sagasti. Nosotros estamos solicitando al ministro Franke que lo vuelvan a implementar porque creemos que es la única medida que puede ayudar a que estos incrementos no afecten a las empresas y por ende a los usuarios. Por su parte, Martín Larroza, gerente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, explicó que esta alza de precio en los boletos sería un síntoma positivo por lo que se estaría evidenciando un incremento en la demanda en los pasajes aéreos. Si bien hay un aumento en el precio de combustible que va a tener que ser trasladado al precio de los boletos, se debe a que hay una mayor demanda de viajes aéreos a nivel internacional. El alza de precio en el combustible vuelve a ser una preocupación para los peruanos y de momento la solución parece no hallarse.